Venga, métete. Veamos quién está al acecho. Oh, 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 este es mono. Nate Caliente 20. Con gancho, informativo. No es Sonheim, precisamente, pero... Creo que yo me lanzaría a por él. Bueno, escríbelo. Es lo que iba a hacer. Vale, 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 ya voy. ¿Cuánto suelen tardar en respon... No empezamos mal. Oh, oh. ¿Qué pasa? Necesitas una foto polla. Para eso es imprescindible. Es como tu foto del pasaporte. ¿Tú tienes una foto polla? Oh, no, te creo. No tienes que enseñarme... Tranquilo. Lo hizo uno de mis artistas. Le da un toque diferente. ¿De verdad posaste para eso? ¿Se te ocurrió a ti? Me gusta el tipo de hombres que atrae. Por ejemplo, un día estaré en Rheinbeck comprando. Me enviarán un tab y veré que ambos estamos mirando la misma silla del colegio del siglo XIX. Lo siguiente será estar boca abajo. Genial. Ahora hay dos imágenes que no puedo borrar. Oh, shoot. Con salpones del colegio del año de regalo.